Y oye Norman Pearl, déjame preguntarte sobre, híjole, es que hasta penita da, ¿no? Sobre esto que anunciaron Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, excandidatos presidenciales en el 2000, los exrectores de la UNAM y exfuncionarios federales como José Narro y Francisco Barnés, con el objetivo de cambiar el rumbo del país, dicen. Es una plataforma México colectivo. ¿Qué pasa con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Cómo que ahora se suma y respalda junto a Francisco Labastida, esta plataforma junto a Dante Delgado, a Josefina Vázquez Mota? ¿Es un plan de nación? Ya la verdad, no entendí nada. ¿En qué momento se perdió del camino el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Salió igual o peor que Porfirio Muñoz Ledo? Pregunto Norman Pearl. Mira, tenemos un antecedente de estos grupos de notables que surgen, que surgen de la nada, que surgen espontáneamente. En 1994, tú recordarás, surge un grupo, aquel famoso grupo de San Ángel con intelectuales orgánicos, casi todos, que se apreciaban de ser la solución para los problemas que enfrentaba el gobierno de México. Específicamente, tú sabes, el lanzamiento zapatista, después se da el tema del asesinato de Colosio y, bueno, ya en el ingreso de Cedillo al gobierno se viene aquella crisis económica tan terrible y, bueno, surgen los notables para dar soluciones, para resolver los problemas. Se determinó que la gran mayoría, pues, eran buscachambas, ¿no? Estaban tratando de encontrar cierta relación con el gobierno. Todos tenían pasado preista, aunque no eran, no estaban en posiciones de gobierno en ese momento, pues tal parece que todo el mundo lo estaba buscando. Ahora, con este grupo, con esta plataforma de México electivo o México colectivo, vemos a cuatro expresidentes a la República del país. Estamos hablando de Vázquez Mota, de Cárdenas, de La Bastida y de Patricia Mercado. Acompañados también por Dante y por Narro. Dante lo conocemos muy bien, Dante Delgado, Renauro, es un individuo que ha sido el Chile de todos los moles, que es, siempre ha tratado de encontrar, buscando los reflectores. Y, bueno, ellos hablan de que se puede crear un grupo que sea inclusivo, que sea plural, etcétera, etcétera. Quieren parar la problemática de la polarización y quieren encontrar otro rumbo para México. A mí me parece muy cómico que narro a quien el presidente de la República, en su momento, en 2017, llamara el matraquero del PRI. Imagínate, un tipo que de manera ilegal es enviado al Estado de México a un municipio específico para comprar despensas, ¿no? Y que de repente ahora se venden a asumir como grupo para tratar de conciliar ideas. Fíjate, cuando habla, por ejemplo, Ricardo Monreal de reconciliación, pues es conciliar intereses, ¿no? Es saber cómo podemos llevarnos bien. Y el presidente López Obrador ha sido muy enfático al respecto cuando habla, no nos engañemos, hay de dos sopas, ¿no? Están los conservadores y están los progresistas. Y es difícil, el agua y el aceite no se unen, no hay forma de homogenizarlo, ¿no? De tal manera que debe de quedar muy claro que este grupo es un grupo oportunista, ¿no? Ahora, la inclusión de Cuauhtémoc Cárdenas a mí no me llama a sorpresa, porque el ingeniero Cárdenas, aquel junior que nace prácticamente en Los Pinos, ¿no? Que inaugura Los Pinos con su familia, pues es una persona que ha sido bendecido en términos políticos por un sistema, ¿no? Él fue producto de un sistema hasta que decidió que si no le daban la candidatura a la presidencia en el PRI, iba a buscar otras opciones y lo logra en el 88 y posteriormente participa en dos elecciones más. Cárdenas, hay que decirlo, es acomodaticio, es un junior acomodaticio, es una persona que capitalizó, por ejemplo, en 88 logró una votación impresionantemente alta y lo logra gracias al Tata, al Tata Lázaro, ¿no? No es algo que él consiga de una manera personal, ¿no? Es toda una inercia, es toda una historia con un buen presidente de quien es hijo. Entonces, yo quiero pensar que este grupo de notables, al igual que los del 88, van a tener un destino similar. No quiero olvidar, no quiero olvidar, el grupo de San Ángel en 94 era un grupo de pleístas. Y en este caso, este grupo plural, pues de alguna manera todos son institucionales, ¿no? A todos los puedes identificar perfectamente bien con el grupo que ha venido gobernando este país en los últimos años. Si nosotros hablamos de pluralidad, pues tenemos que acotar o delimitar la participación de estos partidos, por ejemplo, en el Macrián, ¿no? Donde han logrado conciliar intereses y donde han logrado avanzar en diferentes elecciones, ¿no? Por último, me gustaría comentar que con respecto a Don Justino, está tratando de hacer justicia a sus convicciones al pasarse, como diputado del PAN, a la fracción parlamentaria de Morena, en el entendido, y eso es lo que a mí me crea mayor justificación real. Él habla de que no cree en las alianzas, que él no cree en la alianza del PAN y PRD, justamente por las diferencias tan notables que deberían, por lo menos, existir, ¿no? Pero qué tal parece que el pragmatismo rebasa cualquier expectativa de carácter ideológico, ¿no? Así es.